La 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 la, para que mi voy a gozar, mi mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía Y para que llorar, para que si no es la pena, se unirá Y para que sufrir, para que mi hacía su vida Y que vivirá, la 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 la, voy a gozar, mi mi vida Voy a vivir, voy a gozar, mi mi vida La 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para que llorar, para que si no es la pena, se unirá Y para que sufrir, para que si no es la pena, se unirá Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir, voy a bailar, para que llorar, para que sufrir Empieza a soñar, empiece a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siempre baila y gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, y me sigue Siempre bailar, siempre bailando, no vienes atrás Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a gozar, voy a reír, voy a bailar.